Muy bien, hermanos. Estáis aquí una vez más en el canal Pastor Will Graham. Espero que estéis bien y animados en Cristo. Ha sido un día precioso en la Casa de Dios hoy. Estamos exponiendo el tema de los diáconos, el llamamiento diaconal, y nos centramos en dos textos clave. Hechos 6, 3, y luego el primer de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. El mensaje de la semana pasada ya está subido, y podéis encontrarlo en nuestro canal llamado Palabra de Vida Almería. Palabra de Vida Almería. Somos más de 7.000 suscriptores, y también en no mucho tiempo tendréis también el sermón de hoy. Bien, así que nada, espero que sigáis disfrutando de lo que queda, de lo que resta, de este precioso día. Y sabemos, ¿no?, a lo largo de los siglos, que Dios ha escogido el domingo como un día de mucha bendición, porque es este día en el cual multitudes entran en el reino de Dios a través de la proclamación del Evangelio. No negamos que Dios obre a lo largo de la semana, pero el día de domingo tiene algo especial, y muchos de nosotros podemos testificar de que nacimos de nuevo, fuimos convertidos en el día de domingo. Así que, aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, voy a comentaros una noticia, tiene que ver con uno de mis héroes en la fe, un predicador a quien amo, y creo que desde mi conversión en adelante, no habré escuchado a otro predicador más que a este. Y estoy hablando de Joe MacArthur, que siempre está conmigo, ¿no?, en el despacho, podéis verme. Aquí tenéis una publicidad, ¿no?, para su programa de doctorado de ministerio. Amo, amo MacArthur, estoy tan agradecido por su vida, su ministerio. Y me acabo de enterrar de algo que me ha dejado un poco entristecido. Y se ve que MacArthur, en la nueva predicación que han subido a gracetoyou.org, si habláis inglés, voy a dejar el enlace al sermón por debajo de este vídeo, para que entréis, si manejáis el inglés, podéis hacer clic. No sé cuánto tardarán en traducir el mensaje al español, pero él está exponiendo un mensaje llamado Bueno, básicamente, yo no voy a traducir todo lo que dice MacArthur en el mensaje, pero sí quisiera resaltar algunas verdades que estaba comentando, y según MacArthur, él ya estaba predicando en el segundo culto, y él comentó que cuando decía esas verdades, que ahora voy a nombraros, en el primer culto, él decía que la gente, varias personas, se levantaron de partes diferentes del templo, de la iglesia, y se marcharon. Y bueno, antes de hablaros sobre lo que MacArthur estaba diciendo, yo no entiendo la razón por la que alguien asistiría a Grace Community Church esperando no ser confrontado por la palabra, porque sabemos todos que MacArthur no es un predicador blandengue, dice las cosas con claridad, con contundencia, han sido hallados fiel más de cinco décadas en el ministerio, y él predica la palabra del Señor. Entonces, no entiendo. Si vas a ir a un culto donde está predicando el pastor John MacArthur, pues tienes que contar con esa confrontación, porque el Espíritu Santo utiliza esa confrontación para corregirnos y vamos al arrepentimiento, a la confesión, etc. Entonces, ya para empezar, yo no lo entiendo. ¿Por qué determinadas personas van a estar existiendo una iglesia que predica fielmente la sana doctrina de la Sagrada Escritura? Pues nada, voy a buscar mis apuntes aquí, un segundito, y os comento un poco por encima las cosas que MacArthur estaba diciendo cuando esa gente se levantó y se fue. Y de nuevo, en el semón que he dejado, he dejado el enlace por debajo de este vídeo, podéis hacer clic, y John MacArthur mismo lo dice a partir del minuto 46, por ahí. Podéis poner play, y si entendéis inglés, pues ya veréis que MacArthur lo comenta. Ok, ¿qué estaba diciendo MacArthur? Bueno, el semón se llama el diseño divino de matrimonio, o para el matrimonio, y creo que ya sabéis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Él estaba diciendo lo siguiente. De nuevo, estoy aquí resumiendo un mensaje más extenso, pero esta es la parte clave. Dice, según el diseño de Dios para la familia, la mujer, según Efesios, ¿no? La mujer es llamada a subordinarse al marido, de la misma forma que Cristo se subordina, ¿no?, al padre, y también la iglesia ha de subordinarse a Jesucristo. Entonces, lo que la mujer debe hacer es seguir el modelo de Jesús, porque Jesús también se sujetó al padre. Esto, desde luego, no implica ningún tipo de inferioridad ontológica en Jesús, pero ahí está el modelo. La iglesia ha de subordinarse a Cristo, y la dama en el matrimonio cristiano se subordina al rol, ¿no?, del esposo. Y luego MacArthur se esfuerza por explicar que el varón cristiano no es un déspota en el hogar, no es un tirano, no es un varón no enamorado de dar mandatos y órdenes por todos lados, no. Es un varón que está comprometido con las necesidades de su esposa, se encarga de protegerla, provee para sus necesidades, como el vaso más fuerte, ¿no?, porque la Escritura también alude a la esposa como el vaso más frágil. Y el varón, ya que físicamente hablando, ¿no?, como regalar al hombre más fuerte, pues él también protege, provee, y se preocupa por las necesidades de su esposa. Y todo esto es marcadamente hermoso y bello, y es, en efecto, el orden divino. Y luego, aquí es la parte donde MacArthur luego nos comenta de que cuando yo decía estas cosas por la mañana, es decir, en el culto más temprano hoy en Grace, varias personas se levantaron y se fueron del culto. Y él decía que vemos entonces cómo la cultura nos tiene totalmente contaminados. y no nos damos cuenta de esta contaminación cultural hasta no exponernos a la verdadera Palabra de Dios. Y cuando el hombre en el púlpito nos está diciendo que la iglesia va a seguir el modelo de Jesús, y las esposas deben también seguir el modelo de Jesús y el modelo de la iglesia, pues luego hay personas en las iglesias que se levantan y literalmente se marchan. Ahora, ahí MacArthur empieza a bromear y vale, ok, podemos irnos. Y él dice, bueno, os doy las gracias a vosotros porque veo que nadie se ha marchado, nadie se ha ido de este segundo culto, ¿no? Se fueron al primer culto cuando estaba diciendo esas cosas, pero ve que todos vosotros os habéis quedado. Así que muchas gracias y la gente se ríe. Y ciertamente sí. Es un momento gracioso en este sentido. Pero por otro lado, me resultó profundamente triste porque estamos viendo, ¿no? La cultura, la cultura del feminazismo que está por todos lados. Y ahora, un varón de Dios como Joe MacArthur, más de 50 años fiel en el ministerio, fiel a su esposa, que ha cumplido con todos los requisitos de un anciano bíblico, según 1 Timoteo capítulo 3, un hombre, vamos, intachable, irreprensible a nivel moral, y ahora, la gente se levanta, se va del culto porque él está defendiendo lo que enseñó la palabra de Dios y digo, madre mía, ¿no? Cuando nos fijamos en nuestra sociedad, los matrimonios son un desastre. Los hogares, hasta muchos hogares cristianos, son caóticos. Predomina el desorden en todos los ámbitos. Y aquí tenemos ahora un varón, más de 50 años casado con la misma mujer y fiel, más de 50 años en una misma iglesia local, y fiel. Y está llegando, ¿no? Sabemos que está llegando al final de su carrera y aún así, ¿no? La gente se levanta y se va ante el poder de la palabra. Entonces, yo quisiera también animaros con un pensamiento. Y porque yo sé lo que es esto. Yo sé lo que es ser hechazado y odiado y aborrecido por defender verdades duras de la palabra de Dios que en realidad son hermosas. Pero hace unos meses en la iglesia, estuve exponiendo Juan capítulo 6. Y quiero que veáis que lo que ha pasado con John MacArthur también pasó con nuestro amado Salvador Jesús. Y por él decir cosas duras, cosas desagradables para la carne, pues Cristo sufrió el abandono de muchos de sus seguidores. Os leo un texto aquí de Juan, capítulo 6. Y dice la palabra en el versículo 60, Juan 6, 60, Al oír estas cosas, muchos de sus discípulos dijeron, Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y luego dice en el 66, Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesucristo también experimentó el abandono. Sabía lo que era ser hechazado por predicar la palabra de Dios. Pero, aleluya, algo hermoso sucede a continuación. Y cree que este pensamiento debe consolarnos. Luego Jesús le pregunta, bueno, les pregunta a los 12, versículo 67, ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, la salida de toda esa gente rebelde era notable. Y de hecho, Jesús ya se fija en los 12. ¿Queréis también marcharos, chicos? Y luego dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, amados, cuando la palabra de Dios está siendo predicada con fidelidad y todo el consejo de Dios está iluminando la congregación, cuando unos rebeldes, insumisos, mundanos, se levantan y se marchan, en realidad, es una prueba de que hay una iglesia fiel ahí. Porque lo peor para una iglesia local es cuando la persona es así, pueden sentirse a gusto y cómodas en la iglesia. Porque está demostrando que esa iglesia no está siendo un luminar, no está siendo un faro de luz, no está siendo sal de la tierra. Yo saco varias conclusiones de lo que ha sucedido con nuestro hermano John MacArthur. Número uno, sigo dando gracias a Dios por John MacArthur porque, claro, en el primer culto se va, ¿no? Bastante gente, MacArthur se dio cuenta de ello, lo comentó en el segundo culto, pero gracias a Dios por la fila de MacArthur porque no suavizó el mensaje en el segundo culto. Predicó la verdad de la palabra de Dios. Así que en primer lugar. Número dos, sí me da tristeza. Por los rebeldes, insumisos, mundanos, que están ahora asistiendo a nuestras iglesias locales. Esto sí me preocupa y me entristece. Pero número tres también, doy la gloria a Dios porque la gran mayoría de las personas ahí en ese culto, la gran mayoría se quedarán ahí sentados, disfrutando, dando alabanza a Dios por su palabra y en el segundo culto nadie se fue. Entonces, hermanos, sí, estamos viendo días de oscuridad, de mundanalidad en la iglesia. La gente ya no quiere aceptar el diseño divino, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada porque la palabra de Dios permanece fiel. El cielo y la tierra pasarán, sus palabras no pasarán. Todos los hombres son como la hierba, el campo, su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se marchita, más, la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Sí, gloria a Dios por MacArthur, gloria a Dios por los verdaderos creyentes es como Pedro que dice, mira, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y por amor a vuestra salud espiritual, os exhorto hoy en el nombre del Señor a buscar una iglesia bíblica fiel a la sana doctrina de Dios. No una iglesia que solamente predica de cosas bonitas y suaves y agradables. Necesitas una iglesia que te enseñe todo el hermoso consejo del Dios Altísimo. Pues, tenéis aquí el enlace por debajo. Si habláis inglés, espero que disfrutéis este mensaje y creo que ya sabéis aquí de sobra que disfruto intensamente del ministerio de John MacArthur. Así que un abrazo para todos en el amor de Cristo y sigamos en contacto. Un abrazo, bendiciones, buenas noches y como siempre, soli teo gloria. Hasta luego, hermanos.